Les quiero mostrar la importancia de colocar cáscaras de pino, como se ven acá, o las mismas hojas que se van cayendo y van generando lo que se llama mulching. Esto lo que hace es que de repente aparezcan aquí abajo, como vemos, este picho bolita, que tiene alimento para comer y no nos atacan nuestras plantas. También la ventaja es que no se erosiona el suelo, que la tierra se llena de materia orgánica por los microorganismos. Fíjense el color divino que tiene la tierra cuando yo muevo las hojas y lo floja que está. Cuando entro, está bien floja, bien húmeda, mantiene mucho más la humedad y de esa forma no se erosiona el suelo y se enriquece, evitando también que nazcan los yuyos, porque como ven acá en este cantero, donde van cayendo las hojas y que lo tengo cubierto con chip, las plantas viven perfecto, cubre las raíces del frío invernal y está el suelo bien abonado.